El Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez es un fracaso. Su ejecución presupuestal no supera el 1%, denuncian burocracia y otras problemáticas. Su ejecución no pasa el 1%, no ha logrado que se instalen sus viceministros y hasta ahora no hay resultados por mostrar por parte de la ministra y vicepresidente Francia Márquez. El Ministerio de la Igualdad que creó el presidente Gustavo Petro el 4 de enero de 2023 y que inauguró la vicepresidente Francia Márquez el 10 de octubre de ese mismo año, no logra levantar cabeza. Los indicadores dejan en evidencia que hasta el momento no ha servido esa cartera, creada con el propósito de que las Nadies y los Nadies tengan un lugar, en palabras de Márquez. Una de las denuncias más recientes es que no se ha ejecutado ni el 0,2% del presupuesto designado de 1,3 billones de pesos para el 2024. Así lo evidenció el senador Carlos Fernando Mutoa de Cambio Radical, quien recogió las cifras de transparencia económica del Ministerio de Hacienda. Se trata del ministerio que menos ha ejecutado entre enero y febrero de este año. El Ministerio Incapaz, una entidad que pesa los esfuerzos del gobierno nacional por disimularlo, tras ocho meses de creado no ofrece resultados ni está liderando causas que contribuyan al logro de una sociedad más justa, reclamó el senador Boteo. Aunque esta es la queja más preocupante, no se trata la única. Otra de las denuncias sobre el Ministerio de la Igualdad es que Petro le dio viabilidad para crear 744 nuevos puestos en el Estado, con lo que varios han hablado de burocracia. Además, se crearon cinco viceministerios en los que algunos no han sido nombrados y otros han renunciado. En la última semana renunciaron a su cargo las viceministras de Poblaciones Luz María Munera, quien había tenido que dejar su curul en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, tras una decisión del Consejo de Estado. También dejó su rol la viceministra de Mujeres Diana Gómez, a pesar de que había sido nombrada en septiembre del año pasado. Por medio de esta carta, presentó mi renuncia irrevocable a partir del 30 de abril del presente año. Dijo, a pesar de que esa fue la versión oficial. En voz baja se dijo que la entidad que ambas salieron por diferencias con la vicepresidente Martins. A eso se le suma lo sucedido con Juan Carlos Florian, quien iba a ser designado como viceministro de diversidades. Sin embargo, su nombramiento quedó congelado luego de que Semana revelara que el politólogo y activista había sido actor porno en su pasado en Francia. Estoy a la espera. Estoy designado como viceministro para las diversidades en el Ministerio de la Igualdad y que ha sido una designación de la vicepresidente y ministra Francia Márquez y el presidente Petro. Ha sido un poco lento porque ella me presentó oficialmente ante los medios al 6 de octubre de 2023 cuando se hizo el lanzamiento preliminar de la sede en la calle 12 con carrera séptima. Estamos a la espera de que el nombramiento se oficialice, le dijo Floriana Semana en febrero. Igualmente, solo hasta el pasado 8 de abril fue nombrado viceministro de Pueblos Écnicos y Campesinos Nelson Lemus, un indígena del pueblo naza también del Cauca, el departamento del que es oriunda Márquez. También generó cuestionamiento la designación de Gareth Estela como viceministro de la Juventud porque hizo parte de la primera línea y no tendría la suficiente experiencia para el cargo. Otra de las críticas que se ha hecho a este ministerio es que estaría duplicando funciones que tienen otras entidades del estado y del gobierno. Algunos también reclaman que la igualdad debería ser un valor que esté en todas las instituciones y no un enfoque en un tema específico. Igualmente se cuestiona que a pesar de su baja ejecución tiene un presupuesto mayor a todos los ministerios como el de deporte, cultura y ciencias. A más de un año de estar operando el Ministerio de la Guardia no logra levantar cabeza y son muchos los que se preguntan si realmente está sirviendo para los propósitos para los que fue creado.